Víctor Dávila que cansa a puntear, ya que viene Dillorio, tres esperando jugada, tres esperando jugada, el disparo, gol, gol, de la fiera, se la acomoda la chueca, le pega con potencia, la manda a guardar, el León ya está ganando, uno por cero. La definición es extraordinaria, de Dillorio, por supuesto, yo creo que Gastón Silva lo consiente un poquito, pero él engancha bien hacia afuera y mete el zurdazo cruzado, la mete pegada al palo y con mucha potencia, imposible para Anthony Silva. Imposible, te digo una cosa, creo que influye, Santi y Toño, los tres que venían por el otro lado, por eso Gastón Silva no sale tanto, Toño. Así es, otra vez rompe la jugada Víctor Dávila, una recepción que no había sido tan buena, le permite darle la vuelta a Diego de Buena y después puntea cuando intenta venir Gularte al corte, le sirve a Lucas Dillorio, en efecto, Gastón Silva trata de temporizar esperando si viene el pase o no, que parecía una mejor opción, Dillorio se la juega por el zapatazo, el único rincón que le quedaba disponible y la tercera fue la vencida para Dillorio, que pone el 1-0 de León. ¡Qué buen disparo sacó!